Tu silencio hablará y a nuestras almas llegará El eco de tu voz no pronunciada En aquel día despertarás Y de la tumba te levantarás Y el Señor por siempre alabarás Por siempre alabarás Y el Señor por siempre alabarás Por siempre alabarás Y entonces en aquel lugar a su lado estarás Eternamente alabarás En aquel día despertarás Y de la tumba te levantarás Y el Señor por siempre alabarás Y el Señor por siempre alabarás Y el Señor por siempre alabarás Por siempre alabarás Por siempre alabarás Tú no estás muerto no sino que estás en su presencia Y el Señor por siempre alabarás 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 Por siempre alabarás Y el Señor por siempre alabarás Por siempre, como siempre Por siempre, amor, por siempre Por siempre, como siempre Por siempre, amor, por siempre